Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor, alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. para suplicar, como la Santísima Virgen María. Con ella levantamos nuestras manos en esta mañana y clamamos la unción y el poder de lo alto para la red de intercesión católica, para todas las personas que a esta hora se conectan y hacen parte de esta celebración eucarística, para aquellos que a lo largo del día estarán en contacto con esta eucaristía, con estos momentos de oración. Santísima Virgen María, pon en nuestros labios las palabras oportunas para aclamar el Espíritu Santo, tu amadísimo Esposo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y pósate sobre nosotros, como lo hiciste sobre la Virgen María, allí en Nazaret, el día de la Anunciación. Oh sombra del Altísimo, ven a cubrirnos. Oh sombra del Altísimo, ven a llenarnos con tu santa presencia. Ven y derrama en cada uno de nosotros, el amor. Derrama en nosotros el fuego, el ardor por la oración. Que la fe sea crecente en nuestras vidas hoy y siempre. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Divino. Abrimos el corazón en esta mañana para que vengas y soples fuerte, soples con tu aliento, soples con tu amor. Espíritu divino, Espíritu de amor. Nuestra vida te pertenece, nuestro ser es tuyo. Santo Espíritu de Dios, solo ven a nuestras vidas. Ven y restáuranos, ven y llénanos. Ven y haz nuevas todas las cosas. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Oh sí, Espíritu Santo de Dios, quiero que me llenes, quiero que me unjas, que derrames en nosotros el fuego de tu amor, que pongas en nosotros tu presencia, que pongas en nuestras vidas tu amor. Ven, Espíritu Santo, y haz nuevas todas las cosas. Ven, Espíritu Divino, y regálanos tu amor y tu santa presencia. Bendito Dios, alabado el Señor, glorificado el Espíritu Santo, que se mueve con poder, que obre en nuestras vidas. Santo, Santo, Santo y Poderoso es el Señor, glorificado el Santo Espíritu de amor y de consuelo, que nos llena, que nos transforma, que haces nuevas todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, porque ahora mismo traes la paz, el consuelo, porque ahora mismo nos das un poco más de ti. Es la respiración nueva para el alma, para el espíritu cuando tú vienes. Es la gracia nueva que nos acompaña en esta mañana. Anima y alienta a todas las personas que se unen a nuestra oración, que se unen a la red de intercesión católica en esta mañana, y que renuevan nuestra fe y nuestra esperanza. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Santo Espíritu de amor y de consuelo. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos a la celebración eucarística, donde ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones, la salud física y espiritual de la familia Ibarra Valderas, Dante Salazar, María Morales, Carmen Paucar, por el cumpleaños de Daniel Fernández, intenciones personales de Rafael Rojas Orcasitas, eterno descanso de Ovidio Fernández Silva, Alisson Guevara, Margot Mujica, Hernán Toro. Ponemos en manos de Dios a todas las personas que se unen a la red de intercesión, ponemos sus intenciones y necesidades que han puesto allí en el chat. Vamos a presentarle al Señor todo lo que somos, lo que tenemos, y acerquémonos al altar de la Eucaristía, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para que seamos menos indignos de celebrar la Santa Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad Oremos Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo Y concedernos las alegrías del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos con mucha alegría la palabra de Dios Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios Porque allí estaba la ermita principal En aquel altar ofreció Salomón mil holocaustos En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo Pídeme lo que quieras Respondió Salomón Tú trataste con misericordia a mi padre, tu siervo David Porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón Y fiel a esa misericordia, le diste un hijo que se sentase en su trono Es lo que sucede hoy Pues bien, Señor Dios mío Tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono Aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo Un pueblo inmenso, incontable, innumerable Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo Para discernir el mal del bien Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello Y Dios le dijo Por haber pedido esto, y no una vida larga, ni riquezas Ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno Te daré lo que has pedido Un corazón sabio y prudente Como no lo ha habido antes de ti, ni lo habrá después de ti Y te daré también lo que no has pedido Riquezas y fama mayores que las de rey alguno Palabra de Dios Te alabamos, Señor Enséñame, Señor, tus leyes Enséñame, Señor, tus leyes ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes Te busco de todo corazón No consientas que me desvíe de tus mandamientos Enséñame, Señor, tus leyes En mi corazón escondo tus consignas Así no pecaré contra ti Enséñame, Señor, tus leyes Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes Enséñame, Señor, tus leyes Mis labios van enumerando los mandamientos de mi boca Enséñame, Señor, tus leyes Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Enséñame, Señor, tus leyes Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Anuncia el santo evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no encontraban tiempo ni para comer Se fue en barca a un sitio tranquilo y apartado Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron Entonces todos los de la aldea fueron corriendo por tierra a aquel sitio Y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio una multitud Y le dio lástima de ellos Porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles con calma Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quiero que reflexionemos hoy En la actitud de Salomón Y en la actitud de Jesús Dos hermosos ejemplos Para vivir una vida auténticamente cristiana Hablemos primero que todo de Salomón El hijo de David Que ha sucedido a su padre en el trono Tal como Dios lo había prometido Cuando llega al trono Dios le hace una gran oferta Después de él ofrecer mil holocaustos en Gabaón Entonces Dios le dice Pídeme lo que quieras En atención a lo que su padre había cultivado Y al gran reto que ahora se le presentaba Pídeme lo que quieras Nadie había hecho una petición tan sabia y tan interesante Resultó esta petición tan interesante para Dios Que le dijo No me pediste la cabeza de los enemigos Ni riqueza, ni poder Me pediste sabiduría Un corazón sensato para guiar a este pueblo Como has pedido esto Te concedo lo que me pides Y lo que no me pediste también Qué importante es la sabiduría Hoy le recomiendo Para hacer honor a Salomón Y a esta primera lectura Que no dejen pasar su vida Sin leer el libro de la sabiduría Una gran enseñanza Encontramos en la Sagrada Escritura En el libro de la sabiduría Y otro que complementa muy bien Pues se llaman los libros sapienciales Es el eclesiástico y el eclesiastés Esta colección de estos tres libros Nos van a dar bastantes elementos Para vivir una vida Conforme a la voluntad de Dios Para vivir una vida sin mucho problema Siendo personas sabias y sensatas Qué importante es la sabiduría De hecho es uno de los siete dones Del Espíritu Santo El don de sabiduría Y dice la palabra de Dios La sabiduría comienza Por el temor de Dios Ya uno puede decir Esta persona Tiene apariencia Promete ser una persona sabia Cuando es temerosa de Dios Cuando respeta a Dios Podemos hablar de una persona Que ya puso su pie En el camino de la sabiduría La sabiduría no consiste tanto En una habilidad mental De saber hacer todo Y ser muy astuto Audaz Esto es diferente La sabiduría No es astucia y audacia Para el mundo La sabiduría Es aquello que pide El salmista Señor enséñame a calcular Mis años Enséñanos a calcular Nuestros años En esa frase tan breve Lo que se está pidiendo Es sabiduría Que nosotros podamos conocer El peso de nuestra vida Es decir Puede existir científicos Con un coeficiente intelectual Altísimo Albert Einstein Y otros por el estilo Steve Hawking Pero son personas Inteligentes Audaces Astutas Con mucha capacidad Intelectual Pero Pueden ser personas Que no creen en Dios No creen que haya vida eterna No les interesa La vida espiritual Olvidando O por lo menos No dándose cuenta Que el ser humano Es un ser espiritual Creado por Dios ¿En qué consiste ser sabio? La sabiduría Le regala a la persona La capacidad de entender Que somos seres limitados De hacernos la pregunta ¿Y quién creó todo esto que existe? ¿Y quién me creó tan perfecto? Por ejemplo Me regaló el órgano del corazón No ha dejado de palpitar Desde que estaba en el vientre de mi mamá Creó un sistema De redes neuronales Que cuando yo doy una orden De inmediato El cuerpo reacciona Tengo un cuerpo inteligente ¿Qué es esto? ¿De dónde vengo? Sabio es el que se da cuenta Que existe un ser supremo Que creó todo cuanto existe Y que nos ha preparado Una vida eterna Y que el ganar Esa vida eterna Depende de cómo vivo Mis años en esta tierra Eso es sabiduría Entonces puede ser más sabia La viejita Que nunca Ha ido a la escuela Y que no sabe ni firmar Puede ser más sabia Que el científico más grande De este mundo Por eso fue que a Dios Le agradó La petición de Salomón Porque Salomón pidió Fue ese tipo de sabiduría Esa sabiduría espiritual Esa sabiduría que viene de Dios Y Dios le dio Lo que pidió Y lo que no pidió Porque Salomón se hizo Sabio en todo sentido No solo en lo espiritual Sino en todo Qué bueno queridos hermanos Que nos apuntemos a la sabiduría Y pidamos ese don Para no cometer tantos errores En la vida Para saber calcular El peso de nuestros años El otro personaje O la actitud Que quiero resaltar Es la de Jesús Bien cansado Ay muchachos Vámonos Que estoy cansadísimo Allá en República Dominicana Un saludo para la gente Que nos sigue República Dominicana Dicen Estoy explotado Me decía alguien Padre estoy explotado Y yo como explotado Si padre Estoy cansadísimo Ya no aguanto más De todo un día de trabajo Así andaba Jesús Ese día Con sus discípulos Y les dijo Vengan Vengan solos A otro sitio tranquilo A descansar muchachos Porque Qué día Pues eran tantos Los que iban Y venían Que no encontraban Ni espacio para comer Se fueron a un sitio Tranquilito Montaron en la barca Y se fueron Oh sorpresa Cuando llegan Al otro lado Una cantidad de gente Allá esperándolos Cualquiera se enfada Cualquiera dice Pero esa gente No tiene consideración Pero saben Qué hace Jesús Vea esa cantidad Vio una multitud Y le dio Y le dio lástima De ellos Esta no es De esa lástima Que muestran En las novelas De la siempre La 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 típica Escena Donde Donde hay Una persona Que desprecia A otra Normalmente La antagoniza Y le dice A la protagonista Tú me das Lástima No, no No se trata De ese tipo De lástima Esta lástima Es una lástima Espiritual Es una gracia Del Espíritu Santo También Esta lástima Significa Que cuando Jesús Los ve El corazón Se le Se le conmueve Se siente Lastimadito Le duele La necesidad Que hay en esas personas Y por eso No se enfada Por eso Lo que hace Es Ponerse A enseñarles Porque andaban Como ovejas Sin pastor Y no les enseña De mala gana Porque estoy cansado Porque deben entender Que ya no tengo Mucho tiempo A enseñarles Con calma Creo que esto Es muy sabio Y deberíamos Todos adquirir Esa actitud Esa actitud Tan sabia De que cuando Alguien verdaderamente Nos necesita Primero está Esa persona Primero está Esa necesidad Y si el Señor Nos la presenta Es nuestra misión Cuantos Pasan delante De nosotros Y nosotros Dice mi papá Ni nos mosqueamos Para decir Que nosotros No nos inmutamos No Eso no Eso no No nos mueve El corazón Ni nos causa Un pensamiento Que falta De sensibilidad Espiritual Destaco Esa actitud De Jesús Que debemos Imitarla Si hoy Si hoy Si hoy te encuentras Con alguien En necesidad Tiendele la mano Dedícale un ratito Con cariño Y con calma Tenle paciencia Puede ser que estés cansado Que ya lo has hecho Una y otra vez Pero Al fin y al cabo Tú tienes Si esa persona No tiene Lo que Tú Si tienes Y de pronto De sobra La palabra Tu sonrisa Tu cariño De pronto De pronto Esa persona No lo tiene Y se acerca A ti Buscándote Hambriento Sediento Vamos a salir Al mundo Hoy Con esa nueva Actitud Esa sabia Actitud De Jesús De ser compasivos Misericordiosos Con los demás De poder tratar A los demás Como queremos Que un día Nos traten Que un día Vayamos donde Alguien que está Cansado Fatigado Pero lo necesitamos Y sea capaz Esa persona De decir Si te voy a ayudar Que bueno Pues hagamos Con los demás Lo que queremos Que hagan Con nosotros Eso es servicio Esa es capacidad De servicio El que no vive Para servir No sirve Para vivir Me dice Un muchacho Que a veces Trabaja esta tardecita Y yo le decía Bueno Debes de cuidarte Para que De pronto El trabajo No te absorba Y decía No si Yo a veces Termino Termino Más temprano Pero padre Llega uno Y ya está Cerrando el negocio Y llegan Unos clientes No hay nadie Más Quien le resuelva A esta hora Que uno Les hace El favor Y se van Contentos Y agradecidos Pues no es La persona También disfruta Su trabajo Con sacrificio Ya se iba A acostar Iba a descansar Pero Le dio Lástima De esa persona En lo que Tú hagas Puedes Ejercitar La actitud De Jesús En el servicio Que tú prestes Como padre De familia Como madre Ama de casa Como vecino En tu trabajo En lo que sea Puedes Asumir La actitud De Jesús Y mucho provecho Te va a hacer Queridos hermanos Continuemos Entonces Con la celebración Eucarística Y a ejemplo De la Santísima Virgen María Vamos A A coger Estas palabras En nuestro corazón A guardarlas Que eso es Lo más sabio Que podemos hacer Atesorar La palabra De Dios Te ofrecemos Señor Este pan Y este vino Te ofrecemos También El amor De nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Te ofrecemos Señor El amor Y la esperanza Los dolores También Que ofrecemos De este pueblo Que te busca De este pueblo Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Señor Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio, mi vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El amor y la gracia de tu Hijo, hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su Madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Dereza. 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 Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan. Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo César Alcides, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el honor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambian ahora un signo de comunión fraterna. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, tu nombre me envuelve. Jesús, tu nombre me atrapa, y aunque no te entiendo y no te comprendo, me mueves a amarte. Jesús, tu nombre me atrapa, y aunque no te entiendo y no te entiendo y no te entiendo y no te entiendo y no te entiendo. Jesús, tu nombre me atrapa, y aunque no te entiendo y 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 no te entiendo. Jesús, tu abrazo de amor, me miras los ojos, me dices te amo. Oremos. Oremos. Amén. 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 hiciste con el tío de San Juan Diego, sánala. Santísima Virgen María, ve a cada hogar donde hay división, donde hay discordia y siembra allí tu amor y tu comprensión. En los corazones soberbios siembra la semilla de la humildad. Intercede, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por todo tu pueblo santo, que está en oración, que está necesitando de esa caricia maternal que anima, como lo hacen las madres con los hijos. Así acarícianos a cada uno, abrázanos, acompáñanos María, acompáñanos en este caminar que a veces se hace adverso y complicado. La Virgen María está intercediendo por todos los problemas, situaciones. La Virgen María está ante su hijo, clamando por ti, por tu hogar, por tu familia. Hoy consagro tu vida, consagro tu hogar. Hoy renuevo esa bendición mariana que hay en tu casa. El Espíritu Santo empieza a moverse en tu hogar. El Espíritu Santo empieza a moverse en tu vida, porque donde está la Santísima Virgen María, ahí está el Espíritu Santo. Ella es la esposa del Espíritu Santo y siempre lo lleva, siempre lo invita a todo lugar donde ella es invitada. Gracias, Señor Jesús, por este momento de oración con la Santísima Virgen María, que empieza a acariciar los corazones rotos. Y como una madre hace con su niño cuando tropieza, le venda las heridas, le sana. Así la Virgen María hoy está consolando y sanando heridas interiores, heridas, recuerdos del pasado, recuerdos dolorosos, con la unción del Espíritu Santo, con la presencia de la Virgen María. Esos recuerdos se sanan y tu vida entonces, en este día, es sanada por el amor de Dios, por la intercesión maternal de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, te consagro mi corazón. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida, yo la ofrezco del todo a vos, mi corazón, mi corazón. Madre de Dios, bendice a todo tu pueblo, bendice a todos tus hijos, tráele las gracias, alcánzale las bendiciones necesarias de tu Hijo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Con el auxilio de María, Nuestra Madre, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un santo día para todos. Gracias, Padre. Estando al pie de la cruz, María fuiste tú, la primera creyente, primer salario de amor. Eres la madre de Jesús, quien por mí se entregó, desde siempre a mi amor, mi nueva vida nos dio. María, 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 María. María Dice tu sí generoso A Dios que te escogió Llena eres de gracia Pisaste al dragón Mujer vestida de sol Hoy me he gozado a ti Intercede por mí Santa Madre de Dios María 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 Amén.